¡Hola! ¿Cómo están las niñas y los niños? Espero que todos estén muy, muy bien en sus casitas, cuidándose como debe ser, como corresponde y con mucho ánimo de comenzar nuevamente un día de trabajo. En el día de hoy, la actividad se trata de los animales. ¿Ya? Acá hay diferentes tipos de animales. Tenemos animales domésticos, como el gallo, la cabra, las ovejas, el caballo y animales de otras especies. Muchos más van a conocer con la tía Paulina. Ahora, yo, mientras tanto, les voy a leer unas anivinanzas, esas que son sumamente entretenidas. Ustedes tienen que pensar para poder buscar la respuesta. ¿Ya? Vamos con la primera. Les voy a poner los lentes. Dice... Adivinanza número uno. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo, y el gato ha sido mi más terrible enemigo. ¡Eh! A ver, ¿quién dijo yo? Quiero escuchar esas vocecitas. A ver. ¡Perfecto! ¡Son maravillosos niños! ¡El ratón! Vamos a poner nuestro amigo acá. Un ratoncito. Un ratóncito. Un ratóncito. Un ratóncito. Soy chiquitito. Puedo nadar. Vivo en los ríos y también en el mar. A ver. Estoy escuchando muchas vocecitas que dicen... ¡Eso! ¡Está perfecto! El pez. Miren. Ahí lo vamos a poner a nuestro pez. Y vamos terminando con nuestra última adivinanza. Soy astuto y juguetón. Y cazar un ratón es mi mayor afición. ¿Quién dijo yo? Los escuché. ¡Perfecto! Las niñas y los niños son maravillosos. ¡El gato! Muy, muy bien. Niño, los felicito. Han participado mucho. Lo pasamos súper bien. Se quedan con la tía Paulina para continuar conociendo todos estos amigos que son muy importantes. Les dejo un abrazo. Cuídense. Ahora se sientan. Todas y todos muy tranquilitos con sus materiales para trabajar. ¡Que estén bien! ¡Besos! ¡Hola! Espero estén muy bien todos y todas los estudiantes de primero básico de la Escuela Patrocinio del Sembrador. Soy la tía Paulina, profesora de Ciencias Naturales. Y me enteré y con la tía Kika había estado viendo unas adivinanzas muy, muy entretenidas. ¿Te quieren las adivinanzas? Todas me van a quitar ahora con mucha energía de que eran las adivinanzas para yo poder escuchar los mensajes de mi casa. De los animales. Sí, muy bien. Y la tía Kika me mostraba algunas adivinanzas sobre algunos animalitos. El día de hoy nosotros vamos a partir con una unidad nueva. Vamos a estar viendo lo que son las características de los seres vivos. Y el día de hoy, como bien está en la tía Kika, vamos a ver un poquito más sobre los animales. Así que chicos, chicas, les dejo con un video de El Camaleón y las Naturales Ciencias para que podamos aprender. Y luego vamos a realizar un resumen de lo que aprendimos para que podamos conocer junto a todos y a todas sobre los animales. Así que todos y todas atentos al camaleón. ¡Nos vemos en un ratito! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Es un vertebrado muy preguntón! ¡Es un camaleón! ¡Camaleón! ¡O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón! ¡Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias! ¡Hola, amigo camaleón! ¿Qué estás haciendo? Quiero llegar a la otra orilla, pero... ¡No sé nadar! ¡Tampoco volar! ¡No sirvo para nada! ¿Has visto acaso una ballena trepando árboles? ¿Qué? Todos los animales tienen sus propias características. La ballena es una gran nadadora. El puma, comparado contigo, es de gran tamaño y su piel está cubierta de pelos. ¡Y me puede comer! Este pájaro carpintero, además de tener plumas, puede volar. ¡No te vayas! ¡Cuidado, camaleón! Casi pisas a un pequeño y simpático de Gu. ¡Es muy pequeño y está cubierto de pelos! A ver, camaleón, ¿qué te parece si agrupamos los animales según sus características? ¡Me encantan los juegos! Veamos cómo se desplazan. Esos usan sus aletas. Otros lo hacen con sus patas. Y esos se mueven gracias a sus alas. Yo camino en cuatro patas y tengo una súper cola. Observemos su piel. Hay animales que tienen el cuerpo cubierto de pelos. Y estos tienen plumas. Algunos tienen su piel desnuda. Otros poseen escamas. ¡Ese soy yo! Otra característica para agruparlos es el tamaño. Algunos son pequeños. ¡Hola, pequeñín! Y otros, mucho más grandes. También se pueden agrupar por su hábitat. ¿Qué es el hábitat? El lugar que habitan los animales, donde encuentran todo lo necesario para vivir. Por ejemplo, su alimento. Algunos viven en la costa. Esos habitan en los bosques. Y otros tienen su hogar, en la cordillera. Yo prefiero vivir en el bosque. Este es mi hábitat. Como ves, los animales tienen muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Veamos si las puedes distinguir. ¡Me gustan los desafíos! A ver, escamoso amigo. ¿Qué tienen en común estos animales? ¡Que son todos peludos! ¡Ja, ja! ¡Que su piel está cubierta de pelos! Es una buena observación. ¿Y estos? Los de la izquierda son muy grandes. Y los de la derecha son más pequeños. ¡Excelente, camaleón! Eres un as para clasificar animales. Pero, ¿de qué me sirve si no puedo cruzar a la otra orilla para tomar un poco de sol? Y ya llegó esta grandulona. Tal vez, ella te puede ayudar. ¿Qué dices? Esta ballena es muy... ¡Eureka! Es muy grande y experta nadadora. Ella me puede cruzar a la otra orilla. Muy bien, camaleón. La respuesta a tu problema estaba frente a tus ojos. ¡Arre! ¡Wijá! Bueno, vaquero. Nos vemos en un nuevo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. Entonces, chicos, chicas, ¿qué les pareció el video? El camaleón nos estaba mostrando que tenemos diferentes maneras de agrupar los animales. Tenemos, por ejemplo, animales con plumas. Tenemos animales con pelo. Tenemos animales con escamas, como el camaleón. El camaleón tiene escamitas. También tenemos animales muy, muy grandes. Tenemos animales que están volando. Tenemos animales que caminan. Tenemos animales que retan. Como la serpiente. Tenemos animales que nadan. ¿Verdad? Entonces, tenemos diferentes tipos de animales. La tía Kika, en las adivinanzas, nos ha explicado que habían animales que eran domésticos. ¿Verdad? O sea, que el humano, nosotros, los hemos estado criando, los cuidamos, los tenemos en nuestras casas, en las granjas. Tenemos otros animales que son animales silvestres o salvajes que nosotros no los estamos controlando. Ya no les ponemos nombre, pero sí los conocemos. Por ejemplo, acá en Chile tenemos el cóndor, tenemos el puma y tenemos el huemún, que son animales silvestres o animales salvajes. ¿Verdad? Y también tenemos otros animales domésticos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un gato. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes tiene un gato, un perrito? A ver, coja ahí levantando las manitos. ¡Súper bien! Bien, entonces, denme un segundo y les vamos a mostrar algunas imágenes para que colocamos más animalitos. Entonces, chicos, chicas, el día de hoy aprendimos cómo clasificar a algunos animales dependiendo de cómo tenían un gato. Otro cuerpo, ya, pelo, escamas, plumas. También vimos que había animales que se desplazaban diferente, o sea, que se movían diferente. Podían estar terminando con sus patitas. Podían estar volando. Podían estar recando. Podían estar nadando. Ya, también tenemos animales muy grandes, como la ballena. Y también tenemos animales muy chiquitos, como los insectos. Entonces, chicos, chicas, ahora, cuando vean a los animales, los van a poder clasificar e identificar. Van a verlos. Y van a decir, tú eres un gato, tú eres un perro, tú eres un lobo. Y las van a saber cuidar. Nos vemos en otra cápsula de aprendizaje para que aprendan sobre el hábito. Y sobre qué es lo que comen los animalitos. ¡Chao! Cuídense, lávese las manos.